...y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. Y en esa plenitud todo es posible. Hice el esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó en el avión con mi mujer y mi hija. La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres hijos, cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo. Eres tú. La que me haces, la que me haces, la que me haces, la que me haces. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda Jesús, abraza al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decidí ahora mismo ser feliz porque la felicidad es una adquisición. No algo que te llegará de afuera. Además la felicidad no es un derecho sino un deber porque si no eres feliz estás apagando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni volán para vivir mató a tan seis millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto lo que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la beruja, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el río chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Ches, Davidov, las mil finas noches, la divina comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y la poesía de Guilba, Mahler, Trans, Ravel, Debussy, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Cezanne, Picasso y Tamayo entre tantas maravillas. Y si tienes cancerosidad pueden pasar dos cosas. Las cosas son buenas. Si te ganas debes hacer el cuerpo que estás molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si te ganas serás más humilde, más agradecido, por lo tanto fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, te impuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser. No estás deprimido, no estás desocupado. Ayuda a los viejos y los jóvenes te ayudarán cuando lo creas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar la naturaleza y cuidarla con el que...